Buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana. Jueves veintidós de diciembre de este año dos mil veintidós. Están restando pocos días a este curso, un año que se va con muchas informaciones, acontecimientos importantes que marcarán el futuro inmediato y a corto plazo también además de muchas partes del mundo de la nación dominicana que vive su propio espacio en su aspecto de una recuperación económica pero de retos muy importantes y también de problemáticas muy importantes para los ciudadanos y es por eso que el gobierno de la mañana agota otra jornada informativa más para cumplir como siempre con nuestra labor de analizar, comentar, debatir y por supuesto interactuar junto a todos ustedes a través de la teléfono y los demás mecanismos de redes sociales con sus opiniones y con todo aquello de lo que ustedes piensan también de los temas más importantes del mundo y del país y decimos del mundo porque además escucharnos en toda la geografía de la república dominicana a través de las frecuencias compartidas de la Z también nos escuchamos dentro y fuera del territorio nacional a través de la aplicación Z digital y el portal Z ciento uno digital punto com en todo el mundo llegamos a los dispositivos móviles a través de estas facilidades del mundo de la comunicación moderna y también del canal Z TV la plataforma YouTube que nos permite escucharnos así como también vernos en tiempo real queremos recordar como de costumbre que toda esta plataforma que amplifica este mensaje es un gran esfuerzo de esta estación seteciento uno para poner lo mejor de nosotros a favor de ustedes gracias a la gerencia de esta emisora presidida por don bienvenido Rodríguez Durán bienvenido Rodríguez León y doña Isabel como de costumbre bien acompañados en la parte técnica por cuando camarena los controles Josefina Ortiz y Karina Latigo en la producción este equipo de profesionales de la comunicación aéreas afines que hace este gran esfuerzo cada día Nayib Chaede Felipe Romero Susana Gotró, Julieta Tejada, Manuel Condes, Rosendo Tabárez, Aníbal Díaz, Calil Michel y un servidor José Luis Mendoza estaremos por cuatro horas y un poquito más haciendo como siempre este esfuerzo de comunicación con el ingrediente más importante usted que nos sintoniza cada día como de costumbre estando dentro y fuera del país a la diáspora nuestro abrazo en especial pues son somos parte de ese cordón umbilical que les mantiene siempre atentos a lo que ocurre en su país de origen las gracias a todos y como de costumbre esperamos que el espacio de hoy sea de su beneficio dos temas para este jueves dos temas para este jueves el primero tiene que ver con un programa especial que realizamos o como gobierno de la mañana hará cuestión de un par de semanas nos tocó estar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y muy especialmente en la biblioteca Pedro Mir ese día éramos parte de un evento seminario de temas de seguridad ciudadana de prevención del delito entre otros otras capacidades de análisis y respuesta a este grave problema en todo el mundo en América Latina en especial pero esencialmente y para fines de nuestra preocupación nacional en la República Dominicana fueron muchos los importantes actores que pasaron por allí creo que tuvimos ese día el privilegio de en cuestión de pocas horas tener importantes expertos de distintos países de América Latina y esencialmente operadores de la política de seguridad como era el caso de importantes jefes policiales o ex jefes policiales esencialmente la experiencia costarricense que es muy interesante la experiencia colombiana que guste o no es una referencia en América Latina y otras tantas más y uno de la de los expertos que allí pues tuvo el chance de hablar generó un punto interesante yo tuve el chance de leer ayer terminar de leer todo el informe que él presentó y hubo un punto que me pareció interesante porque cuando tenemos estas olas ya sean no importa si es tanto la percepción mediática como lo que ocurre en el terreno guardan correlación numérica no importa porque la seguridad es una percepción aunque el término percepción haya sido dañado de alguna manera por declaraciones o por su uso político no deja de ser una realidad la seguridad es una percepción un país puede tener un dato extraordinario en materia de homicidios de atracos y demás y si la gente no se percibe segura olvídese que ese sentimiento esa sensación le invade y le impide realizar un plan normal de vida es por eso que los logros en materia de seguridad no solamente deben ser técnicos no solamente debe hablarse en el lenguaje de los doctores en el lenguaje de los expertos sino que tienen que socializarse y mostrarse al pueblo llano que es el que sufre padece las peores consecuencias de este tema ahora bien quería dentro del diagnóstico que se realizó allí hacer hincapié en algo porque generamos casi siempre una respuesta primero sobre la policía que es excelente como decíamos ayer auxiliar de la justicia el más numeroso es la agencia pública generalmente más numerosa de una nación si no lo es el ejército etcétera y también miramos hacia el ministerio público es natural se convierte el ministerio público en el traductor jurídico de la nación porque toma la querella el reclamo de justicia de reparación de daños del ciudadano común y lo transfiere en el lenguaje del código jurídico a una querella sobre uno o varios tipos sean estos penales o civiles sobre los cuales entonces un juez tendrá que tomar una decisión o varios jueces en el caso de un tribunal colegiado sin embargo se analiza casi siempre un poquito menos a la judicatura y la judicatura como todo cuerpo compuesto de una cantidad de actores distintos va a tener resultados distintos pero se puede como todo en la vida promediar se pueden encontrar comportamientos y patrones comunes en américa latina hay un dato que a mí me impresionó compañeros de cada cien homicidios que ocurren en suelo latinoamericano terminan generando sentencias sean estas absolutorias o de culpabilidad un cincuenta y seis punto algo de cien homicidios sobre el terreno escuchen esto en américa latina unos cincuenta y seis homicidios de cada cien que ocurren terminan generando una sentencia sea esta declarando culpable a los imputados o absolviéndolos ese número en república dominicana se reduce a treinta y pico y ese es un número interesante porque la el parámetro es absoluto en el homicidio hay un muerto no se puede ocultar tiene familia tuvo aunque sea brevemente alguna historia tocó alguna vida a alguien conoció era hijo de alguien posiblemente hermano de alguien y si vivió lo suficiente posiblemente padre también de alguien y generó un proyecto de vida y laboraba en algún lugar o estudiaba en algún lugar el homicidio suele ser dentro del comportamiento y dentro de las dentro de los levantamientos que se hacen del comportamiento de la delincuencia del comportamiento de la actividad humana de los problemas de convivencia de los problemas del delito común de los problemas del crimen organizado suele ser la estadística menos menos cuestionable porque es al harto difícil que alguien lo maten y no se produzca el mínimo levantamiento por parte de una autoridad sea esta municipal policial etcétera etcétera y este es un dato interesante que desnuda muchas cosas porque desnuda un tema procedimental desnuda un tema de los tiempos en los cuales muchas veces se termina ahogando el principio de que la es la instancia muchas veces de las víctimas de las familias de las víctimas de quienes han sido afectados por ese homicidio quienes motorizan empujan presionan a que incluso sea la que a que por ley le tocaría hacerlo por ley pero en la práctica le toca hacerlo muchas veces por presión comunitaria ciudadana familiar a quienes deben dar el seguimiento al proceso acusador al proceso investigador al proceso de que esto llegue como mínimo a generar una decisión de un juez que ocurre con los otros sesenta y pico de casos se mueren en esa esa parte del proceso desde el lo que debería ser originalmente un levantamiento científico donde se recojan pruebas donde haya un un marco un cierre incluso estoy hablando en términos materiales no estoy hablando en términos abstractos donde se cierra el área donde aparece un cuerpo y se hace científicamente y desde el punto de vista tanto de médicos legistas como de investigadores lo que debe hacerse para con eso entonces salir a hacer el el proceso de investigación y señalar a quienes puedan y deban ser imputados con un suficiente fardo probatorio importante ese aspecto el aspecto científico policial del levantamiento del crimen y las evidencias el proceso arranca chueco pero otra parte es que muchos de los que son sometidos es posible que sean inocentes porque es un margen que tenemos también que entender que puede entrar dentro de esa estadística y te digo en los tribunales con relación a la prueba yo presencié en día pasado más de cinco casos en los tribunales en lo que esperaba mi rol en lo que hubo que absorber por una insuficiencia probatoria apenas se tenía uno o dos testigos que decían haber escuchado que fulanito salió de la casa o que simple y sencillamente habían escuchado un grito a lo interno de de una casa y se le atribuía a una persona sin tener ninguna ninguna otra evidencia señor Conde doctor Conde y Cabrera este es el país donde su caso más famoso por lo menos para mí no sé los compañeros se opinan distinto el caso más famoso creo de los últimos treinta cuarenta años sigue siendo el caso llenas donde el ca el caso quizás más célebre de los últimos decenios se perdió la ropa del imputado en veinticuatro horas hasta el día de hoy no se sabe ni se tiene indicios ni sospecha ni se ha señalado ni el rumor público señala qué pasó o por lo menos con quién o vía quién pasó que se lograra hacer desaparecer algo tan importante como las prendas que tenía el cuerpo ya de 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 este jovencito que eh y lo digo en el caso de nosotros que teníamos prácticamente la misma edad que la víctima nos impactó muchísimo a nuestra generación siendo así es un número sobre el cual fijarnos y señores establecer lo mucho que falta por recorrer solo para igualarnos con América Latina tendría que aumentarse prácticamente en un noventa por ciento el rendimiento que se está teniendo actualmente solo para acercarnos al dato de América Latina que déjenme decirle no es un ideal en el mundo está lejos de serlo está lejos de serlo porque hay sociedades donde ese número llega a casi un noventa por ciento es 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 definir insisto hablamos de los homicidios los crímenes inocultables por excelencia no estamos hablando aquí ni siquiera de otras eh agresiones a la vida a la propiedad a a a la paz al al buen rendimiento de una sociedad que todos los días trabaja produce riqueza y que debería arrojar insistimos números muchísimo mayores muchísimos mejores muchísimo más eficientes de este tipo de situaciones cierro diciendo en este minuto que nos queda la sociedad va a estar vigilante atención al congreso de lo que acaba de aprobarse en materia de ley de ordenamiento territorial las discusiones que hubo las creo que dieciséis ocho terminó la votación gente que se abstuvo en el senado dieciséis votos a favor una discusión relacionada al por qué se reenvió para que una segunda comisión hiciera eh modificaciones al cuerpo original de lo que se proponía ahora vamos a estar detrás del resultado en dos aspectos el resultado finalmente de lo que quedó como como esa norma propuesta lo que abarca ver que no se quedaran ojalá otra vez gazapos otra vez que se nos quede en una ley importante los aspectos que debería tocar porque es una ley que se supone debe ser clave para los próximos años iniciar no tiene que ser solo con esta administración cualquiera que venga en el futuro los debidos procesos de estratificación división de acuerdo al mapa las características físicas y de población de las políticas públicas somos un país que no no ya no es presidencialismo es cesarismo lo que hay aquí es un césar es un es un dios eh donde a veces ni siquiera es un tema a veces de voluntad del propio presidente es un tema de que la actuación del estado de intenta centralizar tanto las cosas que quienes están en las regiones se convierten en meros eh sellos burocráticos simplemente pasan las órdenes y no existe desde el terreno planificación para nada todos los países avanzados que usted le ven a la mente incluyendo ese al que migra la mayoría de los dominicanos vaya a ver la fortaleza que tienen sus municipios busque los ejemplos en israel en europa en suecia en suiza en eeuu es más no se vaya tan lejos vea los casos de cierto avance institucional de américa latina y vea la fortaleza de los gobiernos locales vea lo que cubre un gobierno local en materia de políticas de seguridad en materia de políticas de educación incluso porque quien sabe mejor dónde debe hacerse una escuela para que los niños tengan que cruzar menos rutas peligrosas o estar lejos de los centros de población que quienes habitan viven conocen precisamente una región que puede ser lejana de las grandes ciudades o tiene que conocerla sobre la marcha necesariamente el burócrata que sale del gran santo domingo señores ojalá y vamos a estar vigilantes insisto y lo debe estar la ciudadanía con el producto de lo allí seleccionado de lo allí elegido votado y convertido en ley y de lo que más adelante tendrá ya en sus manos tiene la pelota el poder ejecutivo para promulgar mandar a revisar o simplemente vetar lo que se ha producido en esta camaralte que ya anteriormente pasó por la cámara de diputados llévatelo cundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!